y ajá y más o menos como respiro no me dan hola chicas como están bienvenidas una vez más a mi canal me dicen Tai y yo soy Tai así que hola chicas espero que estén muy muy bien el día de hoy estoy súper emocionada por este vídeo porque a mí me encanta hacer vídeos y así la semana pasada no hice y estoy así como que necesito hacer un vídeo para mis chicas y bueno sí chicas aquí estoy traigo por allí una nueva idea de algunos productos que he visto de adivinen dónde The Wish, sí The Wish pedí dos productos especialmente para hacer este vídeo y bueno ya me llegaron quería mostrárselos en realidad es algo súper curioso que me ha llamado la atención en varios vídeos que he visto espero que les guste y por supuesto chicas les pido suscribanse, denle like este vídeo, compártanlo por supuesto y comenten allá abajito qué otras ideas tienen que hagan este canal y bueno se trata nada más y nada menos de productos de nariz, sí chicas aquí tengo los dos productos que me llegaron, ya los saqué de sus cajitas y todo eso acá están súper curioso, no los he abierto, no los he probado nada, quiero mostrárselos mi primera reacción en este vídeo así que vamos a ver en el siguiente clip ok chicas y bueno el primer producto que les voy a mostrar es este que usualmente lo vemos por allí tengo dos, tengo este que en esta cajita que está sospechosa, no he visto nada y tengo este que sí se ve así afuerita, es este producto que supuestamente refina la nariz ustedes saben que yo tengo una nariz un poco porronuda o un poco grande para mí, sí, la nariz mía no es perfecta es una nariz gordita, entonces siempre me llama la atención este tipo de cosas se supone, aquí está la chica, supone que esto se tiene que colocar todas las noches y es como algo que te agarra aquí todo, todo, todo entonces supuestamente hay que refina la nariz, pero yo no creo, yo pienso que estos productos son mentiras no sé, yo lo voy a probar bastante tiempo, pero en esta ocasión les voy a mostrar cómo se coloca y bueno, en este caso también voy a ver si vemos algún cambio en unos segundos, pero no creo pero vamos a probar y qué tan duro es y todo eso miren, es primera vez que lo abra, se siente blandito, no se siente duro ni nada es que este aparatito no sé ni siquiera cómo se coloca, supongo que así oh, sí se siente fuerte miren mamá, no, no, yo pienso que a ver au ay chica, me agarro el huesito miren, me maltrato ahí se puede ver la marca ay, pero que a ver, y así, no, así no es con esto hacia adentro, con esta con esta virita hacia adentro bueno, me lo voy a colocar déjame, 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 déjame déjame el antes y ahora y después así y ajá, y más o menos como respiro no entiendo o sea, eso se pone así y uno duerme, uno duerme con la nariz así sin respirar, o sea, uno tiene que aprender a respirar por la boca no entiendo no sé si se coloca para afuerita porque, o sea, se supone que tiene que yo me lo pusiera así porque yo, a mí me gustaría que como que esto se me respirara un poquito pero no creo y así, no, así si respiro un poquito un poquito pero si deja respirar al menos no sé, yo pienso que así estaría cool y que a lo mejor algunos años después puede ver algo, una diferencia ay, está súper divertido de verdad, súper curioso, siempre me gusta comprar cosas curiosas y siempre me ha gustado como que probar cosas, siempre sí, déjenme en los comentarios si quieren que pruebe otras cosas curiosas de Corea, de Japón, de donde sea y yo las voy a comprar y las vamos a ver en este canal pero bueno, así se usa diferencias que tengo la nariz más roja que tengo la nariz más roja pero no se ve ninguna diferencia en estos segundos que lo usé entonces yo creo que chicas no la recomiendo si tienes tu nariz eres perfecta tienes tu nariz grandecita eres perfecta si, quiere nada más como eres y ya o sea, esto yo lo compré porque de verdad me ha costado casi nada y bueno, siempre es bueno comprar cosas y probarlas a ver qué tal y uno tener su propio venerito pero este es fake total no lo compré y bueno chicas, el segundo y es el que me llama más la atención es este y aquí atrás tiene los pasitos de cómo usarlo yo no, de verdad yo no sé cómo usarlo yo voy a seguir las imágenes y más o menos lo que yo he visto que tampoco es mucho pero sí lo he visto en videos que lo hacen y es como una locura miren, es así vamos a abrirlo así viene en esta bolsita viene totalmente selladito cosa que me parece súper higiénico está cool por eso porque es algo que va en tu nariz y tiene que protegerse no tienes que colocarte nada colchino en la nariz lo voy a abrir por primera vez ¡ay! ¡ah! miren vienen bolsitas yo la otra vez vi que venía por tamaño según tu nariz y tú por ejemplo mi nariz es media yo soy yo y viene este que es como no sé si son de mi si este es como para una nariz más pequeñita este es como mediana pienso yo y este no me confundí miren en esta es la pequeñita este es como la mediana y este es la grande entonces yo creo que me colocaré la mediana y trae una espatulita como para ayudarte a colocarlos creo yo pero bueno vamos a agarrar la mediana si vamos a agarrar la mediana y este extremo es B que tiene este cosito y dice si tiene un número 2 este es el segundo o sea el medianito y tiene unas gomitas acá como para proteger y que obviamente no duele en la nariz como para para que no sea solamente el plástico ya la parte B o sea esto que tiene hacia abajo va hacia para ver hacia abajo o sea esto va hacia arriba ay no yo me voy a aburrir como que no se vamos a probar voy a acercar un poquito a la cámara así no no ay no me da miedo Será que mi nariz Ay, ay, ay Ay no, me da miedo Será que tengo uno más grande No sé, es que lo siento como muy chiquito Vamos a colocar el más grande Siento que se me va a ir por la nariz No, me ahogo aquí Y agarra los más grandes Porque por si acaso No pasen desde acá Ok, vamos a ver Oh, ahí estamos Ay, ay La espátula, la espátula Ay, no, me da miedo Me da miedo Ya, chicas Les voy a dejar el miedo Y lo voy a hacer Ok Ahora sí lo voy a hacer Ay, y si la gente me recuerda Chicos Chicas, miren esto O sea, es un nariz Como si estoy desoperada Ay, no lo puedo creer En serio Yo creo que me puse O los muy grandes No sé si me puse O los muy grandes Sí, está perfecto Está bien puesto Miren esto A ver si ustedes pueden ver Ok 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 No sé No se ve mal Pero esto aquí Me levanta mucho Quisiera que esto aquí se Pero si estira bastante la nariz Me sorprende Yo pienso Yo pienso Ahí va mi opinión Que están muy bien Para una foto Si tú por ejemplo No eres de esas De usar photoshop Ni nada Y quieres verte natural Pero no quieres No sé Tu nariz no te convence Que sé yo Cosa que me parece tonto Porque uno tiene que Quererse tal cual como es Pero Si por ejemplo No sé Una foto Que quiere salir perfecta Que sé yo Te las recomiendo Te las recomiendo Porque O sea Miren mi nariz Mi nariz es por nudita O sea Mi nariz es gordita Y me la Me la perfilo O sea Lo que me da miedo Es que siento Que se mueve un poquito Y como que Como que se me van a ir Pero no No es así En realidad Eso no se puede ir Porque Es una curva Es una curvita Que no va a permitir Que pase hacia atrás Y en el caso de Tienes esto Y te lo sacas Te lo sacas rápido Pero chicas Me sorprende Ahorita me voy a tomar Una foto Para ver el antes Y el después O sea Es más Se lo voy a mostrar acá Para que ustedes puedan ver Uno por aquí Y uno por acá Pero Por eso es que me gusta Me voy a sacar esto Porque me da miedo Este Ay no Dios mío Qué miedo Por eso es que me gusta Ay Au Por eso es que me gusta Probar cosas Porque uno Porque uno Como que Conoce Saben Uno sabe De lo que están hablando Las otras personas Y puede conversar Y decir Yo lo probé Y no me gustó Pero sí funciona Y así Pero chicas Si de verdad Les ha gustado Este video Y les parece Interesante Probar cosas así Déjame Allá abajito En los comentarios Estamos muy cerca Déjame Allá abajito En los comentarios Saber Qué les pareció Este video Si quieren más Ideas así Y bueno Obviamente Suscríbete Y sígueme A mis redes sociales Que es muy importante Allá siempre estoy muy activa Y nos vemos en el siguiente videito Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima prueba Chao chicas In the summer sea